Muy buenas a todos chavales. Estamos de nuevo en la playita y fijaos el día, el día tan malo que se ha levantado hoy. Está el cielo casi completamente nublado y la verdad que hace hasta frío. Parece que se ha metido otra vez el invierno. Fijaos chavales, iba a meterme a bucear hoy. Me voy a quitar el bozal este porque es que si no no se me entiende. Me iba a meter a bucear hoy porque ya dejan de bucear. La verdad que el día no acompaña. Cuando no es una cosa es otra, pero bueno, habrá que esperar a que el tiempo mejore. Bien. 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 ¡Gracias! Voy a apagar la GoPro y vamos a conectar la otra a ver si vemos algo en el agua. Fijaos, chavales, que acaba de empezar a sonar ahora. Voy a quedarme callado para no estropear el canto y a ver si podemos ver algo en el agua. ¡Gracias! 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 Me ha parecido ver algo, chavales. No sé si... Ya os digo que no sé si ha sido mi imaginación o es que realmente se ha visto algo en el agua. También las olas, la verdad que nos ayudan mucho a ver si realmente puede haber alguna cosa en la superficie. Y cada vez las olas, la verdad que fijaos que están aumentando. El canto creo que hoy se escucha más bajito, pero puede ser por el ruido que hacen las olas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!